Hola, soy Juan Altés, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro de Innovagen, grupo consolidado de innovación docente, la incorporación de perspectiva de género en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En este vídeo pretendo daros unos pequeños apuntes sobre los protocolos empresariales de violencia y acoso en el trabajo. En la lucha para prevenir y erradicar la violencia y el acoso en el trabajo es vital el papel activo de las empresas. Para ello suelen hacerse protocolos de actuación frente a estas conductas que funcionan como un canal para denunciarlas, investigarlas y en su caso tomar las medidas apropiadas. Estos protocolos ya estaban presentes en el Código Práctico de Conducta de 1991, que se hizo como un anexo a la recomendación de la Comisión relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo y que quería servir como una guía para las empresas. En España se generalizaron con la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad 3.2007. De hecho, el artículo 48 de esta norma exigía que todas las empresas tomaran medidas de este tipo para luchar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Son sin duda una herramienta muy eficaz, pero no todo protocolo sirve para que, depare efectos positivos, han de estar bien planificados y construidos. Lo primero que hay que señalar es que un protocolo no es una declaración institucional de intenciones. No basta con anunciar que la empresa se posiciona en contra y prohíbe este tipo de conductas. Este compromiso de la empresa y de la representación de los trabajadores puede formar parte del protocolo, pero además este deberá contener un ámbito de aplicación bien definido, que incluya no sólo al personal de la empresa, sino al de otras organizaciones cuando prestan servicios en los espacios de la empresa, contratas y subcontratas, personal cedido por empresas de trabajo temporal, con referencia en estos casos a la necesidad de coordinar las obligaciones de prevención de riesgos laborales. También tiene que tener una mención concisa de la normativa directamente aplicable. Se trata de hacer llegar a los destinatarios que en esta materia existen unas obligaciones legales a cumplir, pero sin incluir un listado detallado y farragoso de todas las normas sobre el tema, que lo único que conseguiría sería ahuyentar la lectura de este apartado. Otro punto es la inclusión de definiciones y ejemplos de conductas mediante listas abiertas, con el objeto de facilitar a los destinatarios su comprensión. Debe de incluir la delimitación de las personas que pueden presentar las quejas o denuncias, evidentemente las víctimas, la representación de los trabajadores y posiblemente cualquier otro trabajador que tenga conocimiento de la situación. Asimismo, deberá tener una tipificación adecuada de las faltas y sanciones derivadas de la violencia y el acoso. Hay que señalar que no se pueden contemplar como faltas leves, solo graves y muy graves. Y finalmente tiene que incluir, por un lado, la inclusión de un procedimiento informal para solventar conflictos derivados de comportamientos que no se calificarían todavía como violencia y acoso, pero que de persistir darán lugar a esta situación y el establecimiento de un procedimiento formal para aquellas conductas que se piensa que son constitutivas de violencia y acoso. Este procedimiento deberá contar con asesores confidenciales que gestionen el procedimiento de acoso, deberá establecer en su caso medidas cautelares con el objeto de facilitar el alejamiento de los sujetos que están en conflicto, cambios de turno, por ejemplo, pero eso sí sin menoscabo de los derechos de la víctima. Deben desarrollarse con plazos breves y garantizar la intimidad de los afectados. Deben, en su caso, proponer las medidas disciplinarias oportunas. Publicitar los resultados es un efecto disuasorio sobre futuras conductas, salvaguardando, en todo caso, los derechos fundamentales de los sujetos implicados. En cualquier caso, hay que tener presente que el protocolo no es por sí mismo preventivo. Es más, tiene un carácter defensivo. Se pone en marcha cuando se produce la violencia o el acoso. Aunque, eso sí, el elemento disuasorio que existe para futuras conductas le confiere un cierto efecto preventivo. Lo importante es entender que no es suficiente y que no puede suplantar las medidas preventivas de primer orden, esto es, las que deben incorporarse al plan de prevención de la empresa para evitar el riesgo de violencia y de acoso. Por último, quiero referirme a la situación que han creado las últimas reformas y que trae confusión a una materia que lo que necesita es claridad en cuanto a los procedimientos. En la actualidad, los protocolos de actuación aparecen en distintas normas y con distinto alcance. Así, resultan obligatorios en las empresas de más de 50 trabajadores en dos situaciones. Para, de acuerdo con la ley de protección de informantes, denunciar en el seno de la empresa delitos e infracciones administrativas muy graves, lo que incluye las conductas de violencia y acoso tipificadas en ambos ordenamientos sancionadores. Y también, según establece la ley trans, para denunciar las conductas de acoso y violencia sobre las personas LGTBI. Sin embargo, son obligatorios en todas las empresas, por efecto del artículo 12 de la ley del CSI, para denunciar conductas que vulneren la libertad sexual o la integridad moral, lo que de nuevo incluye el acoso sexual y otros tipos de acoso, así como otras formas de violencia. Además, de acuerdo con las modificaciones introducidas por esta norma en el Código Penal, son necesarios para exonerar la responsabilidad de la empresa persona jurídica en el caso de delitos de acoso laboral y acoso sexual. Sería aconsejable unificar todos estos protocolos y seguramente tomar como referencia una única dimensión personal de la empresa, que bien podría situarse en 50 trabajadores, como hacen algunas de estas normas, permitiendo en las empresas pequeñas que se articulen mecanismos más informales y flexibles, dado que precisamente por su pequeño tamaño, la vigilancia y el conocimiento por la empresa de estas conductas es más sencillo y directo que las empresas grandes. Pues esto es todo, sin más, me despido, ha sido un placer.